Yeah, ella se luce, versión arcústica, miedo, doce Ella es la reina del lugar, ninguna como ella nadie la puede igualar Que tiene a todos sudando, su cuerpo es como el invierno te deja temblando Tiene carita de angelito con un cuerpo de Barbie Ella es toda una muñeca de la cabeza a los pies Que a todos desconcierta, dejándolos con la boca abierta A ella le encanta la atención, su cuerpo en la pista es la atracción Y yo sé, y yo sé, y yo sé, oh, que ella lo sabe Yeah, que como ella nadie luce tan bien Y a ella le encanta, oh, pues cuando ella baila todo mundo la ve Y ella se luce, yeah, ella se luce Yeah, ella se luce, yeah, ella se luce Yeah, ella se luce, yeah, oh, 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 Gracias por ver el video